No Samsung, ¿cómo has podido hacer eso? Hoy te vamos a contar desde la perspectiva de un usuario de los últimos Galaxy, lo peor de este S9. Pero no te preocupes que también haremos lo mejor en otro vídeo. Vamos a tener que verlo a continuación. ¡Comenzamos! Hola Tecnonautas, no puede ser todo el mundo hablando maravillas de este Galaxy S9, pero no, si lo queremos comprar tenemos que saber lo peor, así que para eso estamos nosotros, Ana, para hilar fino y contarte en qué falla este Galaxy S9. Venimos guerreros hoy, Martín, como guerrero también es el sorteo del Galaxy S9 que termina mañana mismo, así que si no estás participando, vete corriendo al link que te dejamos en la descripción y ya sabes, suscríbete y campanita. Y las campanas suenan también para Samsung, porque ahora es momento de darle caña. Ya empezamos, Martín, como no, hablando del diseño, un diseño que es muy continuista, muy parecido al del Galaxy S8 y que vamos, vamos a encontrar poquísimas diferencias. A ver, no está mal, es bonito, es uno de los móviles más bonitos del mercado, sin lugar a dudas, pero aquí lo que vemos es una grandísima falta de coraje por parte de la gente de Samsung. ¿Por qué? Bueno, porque incluso cuando hablábamos de los rumores de este nuevo Galaxy, se veía que iban a quitar, por ejemplo, la franja de abajo para hacerlo realmente un todopantalla, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que se fueron más por el lado del cuidado, mejor no nos arriesguemos demasiado, Ana. Y dejaron un diseño que apura un poquito los marcos, pero un poquito nada más. Y entre que vemos eso y también vemos que otras marcas, incluso los chinos, están haciendo terminales todo pantalla con sensor de huellas en la pantalla y con todo metido ahí con las últimas tecnologías, y las marcas más importantes están así un poquito miedosas, ¿no? Conservadoras, yo diría Martín, y otra de las críticas del diseño de este terminal, ya lo dije en el vídeo de la cámara de fotos que hicimos por París, es que resbala como un condenado. Necesitas funda sí o sí, no solo cuando lo tienes puesto así encima de una superficie, sino cuando lo tienes agarrado o cogido con las manos, parece que se te vaya a caer. Lo mismo que pasa con el Galaxy mítico, Galaxy S7, Ana, también pasa en este, tiene tendencia a suicidas, lo pueden ver en este vídeo, pero ojo, solamente pasa cuando lo apoyamos con la pantalla hacia abajo. Después lo probamos con la pantalla hacia arriba y no, no se quería suicidar. Y claro, como tiene estas tendencias, como también se suele resbalar, lo que pasa es que es un teléfono frágil. Ya lo hemos visto en un vídeo justamente de Jonathan Morrison, si no recuerdo mal, que se le cayó así un poquito y ya se le rompió la pantalla. La gente de Samsung dice que han engrosado un poquito, un milímetro, el cristal Gorilla Glass 5 de la parte delantera para hacerlo más resistente, pero, a ver, también hay que probarlo más, pero se suele romper también con facilidad. No vamos a hacer un test de resistencia, con este terminal que lo tenemos que cuidar. Todavía, Ana, todavía. Bueno, otra de las cosas que no nos gusta, no nos acaba de convencer, es el botón dedicado de Bixby. Sí, de momento no tiene mucha utilidad y, además, la función esa de traducir, que tanto sacó pecho Samsung, por ejemplo, la carta de los restaurantes, cuando estuvimos en París, Martín, intentamos traducir del francés al español y eso era un desastre. Lo estuve probando bastante y solamente funciona con carteles muy grandes. Ojo, también, por ahí sí es una palabra que tiene distintas texturas y eso lo entiende muchas veces, pero nunca lo entiende al 100%. Yo creo que es una idea que está muy bien, por ejemplo, si lo comparamos con Google Lens, si no recuerdo mal, que básicamente lo que hace, a diferencia de Bixby, en este caso, es que tenemos que sacar la fotografía y, una vez que sacamos la fotografía, te traduce toda la información y lo hace realmente muy bien. Este lo hace sin la necesidad de hacer esa fotografía, lo cual está muy bueno. Es un muy buen camino, pero todavía no funciona como debería. Le falta mayor implementación, Martín. Yo recuerdo que nos salían palabras así de largas, todo junto, que no se entendía nada y al final la acabas tirando por lo más obvio y lo más fácil. Bixby ahí te dice lo que se le canta al ojete. Realmente, te mete unas palabras inentendibles. Yo no sé qué hace para traducirlo de esa forma, pero es realmente malo cuando lo hace mal. A veces, algunas veces aciertas y te quedas así un poco impresionado. Y otra de las críticas, Martín, a Bixby, es que si bien sí que entiende el español, le podemos escribir en español y todas estas cosas, de momento sigue sin hablarnos en español. ¿Qué te cuesta, Samsung? Ya ponlo en español de una vez. A ver, teniendo en cuenta que no es el mejor asistente virtual que podemos encontrar, realmente le falta un largo camino a Bixby para seguir mejorando, el tema está en que, además, en nuestro idioma no sirve para nada. Y tenemos un botón ahí que está justo debajo del volumen y lo peor que tiene es que muchas veces le terminamos dando pensando que es el botón de encendido y que no, que es el botón de Bixby. Y o encendemos Bixby, que la mayoría de veces no lo vamos a querer hacer, o lo que tenemos es que es un botón que no hace nada y termina molestando. Entonces, Samsung, si vamos a hacer las cosas, por favor, muchachos, hagámoslas bien y después lanzamos el producto. Y si hay algo que nos quejamos amargamente en el S8 era la posición del lector de huellas. En este caso, Samsung la ha mejorado bastante, pero el lector de huellas no termina de funcionar aquello que dice súper fluido, no es el más rápido del mercado. Mejora, mejora bastante. Esto hay que aclararlo muy bien. Incluso cuando queremos registrar nuestra huella está buenísimo porque ahora no tenemos que estar ahí metiendo el dedo de dar vuelta con la huella. ¿Cómo también lo puedo poner? No, haces así, lo pasás directamente y te la reconoce de una. En mi caso particular siempre tuve problemas con los lectores de huella. Mi huella no quiere a los Samsung y en este caso sí funciona un poquito mejor. ¿Cuál es el problema? Es que es muy chiquito, está muy cerca de la cámara. No termina de ser el lugar adecuado para ponerlo y claro, esperamos un poquito más. Nosotros lo que esperábamos realmente es el sensor debajo de la pantalla. ¿Cómo parece que va a venir el Note 9? Y eso sería una gran revolución. El otro día escuché que no va a estar en el Note. Esperamos que sí. La verdad es que yo quiero que sí. Samsung, por favor, ya es hora de meterlo. Y si nos metemos con el lector de huellas Martín también nos hemos de meter con el reconocimiento facial que esto sí que es bastante mejorable. Ahora lo que hicieron la gente de Samsung es básicamente mezclar sus dos sistemas el poco seguro reconocimiento facial que ya Marciano lo demostró que no funciona mucho y también el lector de iris. A ver, yo lo tengo activado en este momento y muchas veces me va bien porque me lo reconoce sin darme cuenta pero claro, por lo general yo cuando lo enciendo hasta me olvido que lo tengo porque no confío al 100% o hay que ponerlo muy enfrente de la cara y funciona un poquito mejor que en los terminales anteriores pero no termina de ser lo preciso que uno quisiera. En este caso es mucho mejor todavía el de Apple. Vamos a por un punto negativo un tanto controvertido y digo controvertido porque vamos a hablar de la cámara de este terminal que es una cámara espectacular es muy buena en todos los sentidos pero no mejora tanto con respecto a la del S8 en la del Note 8 como nos gustaría o como nos vende Samsung. Cuando estaban haciendo la presentación cuando dice del Galaxy S9 dice la cámara reimaginada y claro, es la razón fundamental por la que podemos cambiar este terminal y que es lo que pasa mejora mejora tanto así como para ser la mejor cámara del mercado o al menos la que más variedad tiene la que más posibilidades da en cuanto a fotografía, en cuanto a video en cuanto a condiciones de baja luminosidad pero si la comparamos por ejemplo con la del Note no es tanta la diferencia, Ana, ¿no? Sí se va a notar diferencia con respecto al Galaxy S8 ¿por qué? Porque en esta versión Plus viene con doble cámara y esa doble cámara da muchas posibilidades de encuadre o de poder acercar a lo que a uno le interesa sacar la fotografía cosa que, ojo, el Galaxy S9 normal no viene con doble cámara así que siempre en este caso es mejor comprar el Plus. A ver, reitero que nos estamos poniendo ahí muy quisquillosos pero es para que se capais con lo que os podéis encontrar de negativo en este terminal. ¿Sabes otra cosa que no me gusta demasiado, Ana? Es la interfaz que modificó en este caso Samsung para la cámara. Antes la notaba muy cómoda y ahora es todo mucho con arrastre y muchas veces querés hacer un zoom o querés tocar un poco la pantalla y se te pasa un modo al otro y me resulta un poco incómodo. A lo mejor, Martín, es que ya estabas acostumbrada a la otra interfaz y a esta te la han cambiado un poquito y te cuesta hacerte con ella pero quizá te acabes haciendo con ella. Puede ser, pero no sé, la veo como que... Se me mueve demasiado, Ana, me vuelvo loco. Bueno, para movimientos, Martín, vamos a hablar... La enganchaste bien, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar de la cámara de lenta de este terminal que por un lado está muy bien que te incluya en los 960 frames a HD pero lo que voy a criticar es la resolución de esta cámara lenta. Samsung la llama Super Slow Mo y yo le voy a agregar un Co. ¿Moco? Super Slow Mo Co. Sí, porque... A ver, te dicen que es HD pero cuando lo ves realmente... Estás grabando, por ejemplo, en HD y saltás a este HD de la cámara súper lenta lo que vemos es que baja a como si fuese un 320p o un 240p realmente muy baja resolución o sea, no es la resolución que te están vendiendo. Funciona bien, se activa correctamente cuando le das al botón para que la agarre en ese momento y alargue mucho la imagen y quede bastante espectacular. Además, tiene un recuadrito el Samsung Galaxy S9 en el que cuando se pasa algo en movimiento automáticamente inicia la cámara lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que esto solamente lo podemos utilizar si usamos el móvil en un trípode porque claro, si estamos moviendo el móvil detecta movimiento y no lo termina de hacer funcionar correctamente. ¿Y qué opinas, Ana? Espera, espera, que me estaba rascando la cara. Vale, Ana, ahora sí. ¿Y qué opinas del AR Emoji? A ver, Martín, yo probé el mío hace gracia que te haga el emoji y todo eso pero a mí, la verdad, no se parece nada a mí. Bueno, pero lo puedes ir acomodando, eso está bien. Para nada, bueno, sí, lo puedes cambiar un poquito y todo eso, pero parecerse no se parece. Como idea está buena. Vamos a ver que hay varias cosas del Samsung Galaxy S9 que tienen buen camino para más adelante pero que las están largando a medio cocinar. Este justamente creo que es uno de los puntos es algo que lo tienen que seguir trabajando pero que, por ejemplo, a diferencia del iPhone X con el detector de alta definición podríamos decir facial que tiene detecta mucho mejor el movimiento el iPhone que este. Los gráficos, los dibujos son como todavía faltos de detalle, faltos de trabajo. Sí, un camino a recorrer por parte de Samsung está la primera piedra puesta ahí está bien que empiecen por algo pero que tienen que ir mejorando con el tiempo. A ver si el Note 9 yo creo que promete mucho, Martín. Y evidentemente, si hablamos de puntos negativos hemos de hablar del precio de este terminal que no es un terminal en absoluto barato. A ver, es un terminal de gama alta muy buena calidad, con doble cámara si estamos hablando del S9 Plus y el precio, bueno, es también un poco lo que conllevan estos terminales. Estamos hablando de unos 950 euros está, digamos, saladito el precio. Lo que tiene en este caso es que es un móvil que para mí desde mi punto de vista tiene la calidad suficiente como para valer lo que vale más que nada si le vas a sacar partido a la cámara si no, te conviene tirar por otro lado. Si estás buscando una buena cámara podés tirar por un S8 Plus o por un Note. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, por ejemplo, que el S8 Plus no tiene la doble cámara que a mí particularmente me gusta bastante. Y también el tema del vídeo a 4K a 60 frames esa también es una gran diferencia con respecto al S8. Para nosotros es muy importante. A alguien que no quiera hacer vídeos pues no será tan fundamental. Claro, no es para todo el mundo. Eso es algo para profesionales. No te metas porque tampoco te vas ahí. No, tranqui, no te enojes. No cortes el vídeo. No me cortes el vídeo. ¿De qué estábamos diciendo? No, del Note, del Note. Importante. El Note a mí particularmente me gusta mucho. Es más económico. Pero lo que no tiene a diferencia del Galaxy S9 es tan buena batería. Tiene mejor batería el Galaxy S9 Plus. Así que digamos que podés ahorrar por un lado con estos móviles pero también hay cosas que este Galaxy S9 Plus tiene que los otros no. Quizás esperaría por el Note 9 pero es alguna apreciación mía nada más. O si no necesito tanto. Martín, pero te estás yendo un poco por las ramas porque hemos dicho lo peor de este terminal pero lo peor, lo peor, lo peor no lo hemos dicho todavía. Sí, pero lo peor de todo justamente no tiene que ver solamente con este terminal sino con todos los terminales de Samsung. Recuerda que te lo viene diciendo un profesional, una persona que viene desde el S7 Edge usándolo todos los días para vida personal, para el trabajo y hay un problema grandísimo y que lo voy a explicar correctamente en un vídeo aparte. O sea que te tendrás que ver el vídeo aparte. Ya hemos prometido el vídeo de lo peor de todos los terminales Samsung. Quizá alguien ya se lo pueda imaginar y también lo mejor de este S9. Así que bueno, un muy buen terminal que no está exento de fallos y que para entender todo este vídeo hay que ver el siguiente que lo colgaremos mañana. Nada más, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.